Se han empezado a surgir hace algunos tiempos algunas trabas de la AFIP que si bien en años anteriores ocurrían los sistemas de que muchos productores enviaban mercadería con facturas un poco dudosas a frontera nunca se ejerció una presión tan grande como se está ejerciendo ahora para racionalizar ese tipo de productores. Si bien la AFIP está cumpliendo con su labor hay demoras enormes en determinar si un productor, por ejemplo, uno manda con guía de factura y fitosanitario si un productor es solvente o no, se demora muchísimo nos agarran estos fines de semana largos con feriados puentes donde no trabajan ninguna de las entidades nacionales y eso ha llevado ya que en fronteras se han llegado a acumular en algunas fronteras en particular que yo tengo conocimiento de 50, 60 cargas del principal producto que se estaba exportando que era la cebolla y se estaba pudriendo y se estaban brotando y bueno, nos agarró de refilón y ya con la cola de este proceso a la papa también, sobre todo la papa de algunas cosas que habíamos estado haciendo de Córdoba. Esto ha generado enorme... si bien ahora ya está prácticamente solucionado porque muchas de las firmas presentaron sus papeles ante AFIP y han demostrado solvencia y ya en esta semana y luego el feriado largo se han empezado a solucionar esto creó mucho recelo en muchos compradores brasileros que hoy aprovechando que ha salido una nueva cosecha en el sur de Brasil están apostando a comprar allá y han desestimado el compra de los productos de Córdoba. También me comentabas de que la compra se hacía a Bolivia también. Sí, bueno, ahora tenemos pedidos, son de los nuevos pedidos que estamos recibiendo en este momento por las noticias que yo tengo y que se pueden observar también por internet tanto Chile como Bolivia y una parte de Brasil ahora en esta ventana que teníamos han tenido problemas con su cosecha, exceso de agua sobre todo que a nosotros nos ayudó a la superproducción a ellos les fue contraria porque les perjudicó los cultivos, fue agua de más y en muchos casos algunas otras condiciones climáticas entonces bueno, estamos esperando que en estos próximos días está llegando gente de Chile para cerrar operaciones y hay también sondeo por parte de gente de Bolivia lo que nos deja ser muy interesante. Ahora, es preocupante este tema de cómo nos vamos a manejar a nivel de AFIP, Badoana para que no vayamos a tener problemas en las fronteras si hay que cumplir con algunos requisitos importantes antes de empezar a exportar o para presentar para que nuestras firmas lleguen solvente y con posibilidad de exportar que nos digan con anterioridad para poder cumplimentar todos los requisitos y poder exportar con tranquilidad porque es complicado mandar a frontera con el costo que eso insume y hoy que nuestra mercadería no vale nada para que llegue allá y de algún problema sea reimportada, vuelva a origen con un costo en dólar totalmente altísimo y lejos de la realidad de lo que está valiendo nuestro producto. Mario, ¿qué dicen los productores de la zona? Especialmente con los que has tenido contacto hasta pocos minutos atrás. Mira, la preocupación es muy grande la preocupación es muy grande porque hoy no hay prácticamente la papa vamos a plantear y prácticamente no está valiendo nada estamos hablando de 90 centavos un kilo de papa cuando está a 20 pesos un kilo de pan o sea, no hay relación hoy por hoy de los productos y más cuando el año pasa está 4 pesos el kilo de papa y hoy estamos hablando de 90 centavos o sea, estas variaciones son totalmente mortales para cualquier sistema económico de cualquier empresa no puedes hacer una proyección, no puedes hacer una planificación no puedes hacer inversiones porque no tienes seguridad de que hoy una cosa que vale mañana puede ser que no va a valer muchos productores arriesgaron a invertir en inmuebles o en renovar su flota de tractores o de camiones y hoy por hoy si muchos apelaron a un crédito no van a saber si lo van a poder pagar pero lo peor de esto no es solamente el tema de que la papa esté barata sino que no hay gente que la quiera consumir o sea, no hay pedido de los mercados o sea, hoy por hoy puedes decir bueno, te la dejo negociando a 90 centavos que es el precio mínimo, bajo donde ya estás abajo de tu costo y no hay gente que te la quiera consumir y bueno, mandamela y vemos que es lo que hacemos o sea, es un país extraño a Argentina cuando vale muchísimo todo el mundo la quiere consumir y se quejan porque el precio es alto hoy que está regalada no hay quien la consuma entonces somos un poquito raros y por lo menos a lo que es en el sistema de la papa, más raro todavía ¿también cabe la posibilidad? no, digamos, no es que cabe la posibilidad sino que el viernes ya viajan a África con el intendente, Mario sí, este viernes ya estamos viajando a África justamente nos coincide con esta época donde podrían llegar a salir las exportaciones y eso tiene un poquito preocupado porque lógicamente nos gustaría estar acá para cerrar con cualquier cliente que viniera ante la desesperación que hay hoy por hoy de buscarle una salida diferente a nuestro producto que estaba rotado en el mercado y no le encontramos otra solución pero bueno, Dios quiere que sea colmado de cosas buenas en que podamos abrir nuevos mercados si bien no con el país organizador con Kenia que está hacia el este de África que podría ser un poco más complicado por el tema del transporte pero como va a ser una reunión donde van a estar todos los países africanos por ahí con los que limitan el Atlántico podemos agarrar algo que les podamos vender algunos containers de nuestros productos y que podamos hacer el ingreso de divisas que tanto prehice el país una situación como esta no se había vivido antes, ¿no? que yo tenga idea así que yo me recuerde de chico no, o sea justamente había podido comentar con algunos otros productores inclusive más jóvenes que hemos escuchado de nuestros padres que ha habido épocas donde no ha valido nada la papa, nada, nada muy barata y sin embargo había demanda se la pedía, se la pedía, se la pedía por lo menos había salida pero ahora hemos llegado a un cuello de botella muy muy raro para la generación ahora que nos toca enfrentar estas épocas raras del país donde la falta de consumo se asocia a la falta de precio Música 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 ¡Gracias!